Música Usted me va a perdonar Si alguna vez le ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín Usted me va a perdonar Señora Si alguna vez le ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín Usted incita con su forma de mirar Usted embriaga de pasión al sonreír Pero detrás de todo esto hay amigos Y son las cosas que no puedo permitir Es preferible el morir calladamente Yo no soy ese que le gusta ver sufrir He mantenido limpiecita mi conciencia Que lo haga otro Yo me siento bien así Que le pido a la distancia Si ella no tiene conciencia Ya me estoy poniendo viejo Y no pierdo la paciencia Mi corazón es muy noble Él es muy noble Mi espíritu es infantil Tengo los ojos del alma Preñado de ese sinfín De remotos horizontes De mañana de jazmín De rostros angelicales Con sonrisa de marfil Mira como estoy alegre Amigo mío debe ser de la emoción Dicen que vas a casar Te voy a brindar en tu honor Quiero que seas muy feliz Amigo mío Y que la luna y el sol Te iluminen el sendero Con rayos de comprensión Que el velo sea un arco iris Sea un arco iris De ternura y esplendor Los aros dos corazones Dos corazones flechados De la ilusión Y el paisaje majestuoso Un escenario de amor Aquí sonriendo a la vida Olvidaré las heridas Que me causó un encontrón Volví por decir de broma Para poner una coma Donde no había puntuación Y a lo largo del camino Cuántas cosas aprendí Por lo menos que en el mundo Hay que aprender a sufrir Hay que comerse las verdes No es nada nuevo en la vida Es la premaduración Aquel que no haya sufrido No sabe lo que es belleza Ni entiende lo que es amor Los pétalos de la rosa De aquella rosa Que desojó tu inquietud Guárdalos con gran cariño En prueba de gratitud Los pétalos de la rosa De aquella rosa Que desojó tu inquietud Guárdalos con gran cariño En prueba de gratitud Tú la cortaste con sutileza Y recelo Luego cosaba en tu pelo Cuán grandiosa tu virtud Pétalos tiernos Prisioneros en un diario Adornando el calendario De tu eterna juventud Una corona de espumas Un clavel y una visita Te voy a dar Puerto Rico A cambio de una sonrisa Una corona de espumas Un clavel y una visita Te voy a dar Puerto Rico A cambio de una sonrisa Un lindo llano Ríos, valles y montañas Mil mariposas Y una tierna margarita Para que nunca me olvides Ver la caribe La de nobleza infinita Un lindo llano Un lindo llano Ríos, valles y montañas Mil mariposas Y una tierna margarita Para que nunca me olvides Ver la caribe La de nobleza de la caribe La de nobleza infinita Tempo en días de la caribe Y una hermana santa Y una hermana santa La de nobleza de la caribe La de nobleza de la caribe Y una hermana santa La de nobleza de la caribe Y una hermana santa La de nobleza de la caribe La de nobleza de la caribe Y una hermana santa La de nobleza de la caribe Ella me ha robado La de nobleza de la caribe Cuando quiere amanecer Cuando quiere amanecer No me pidan que la olvide Porque no la olvidaré Nada más la quiero a ella Sin ella sin ella Sin ella me moriré ¿De qué me servía tenerte? Amada mía Si no podía ni besarte Querrías acabar conmigo Me lo imaginé bastante ¿De qué sirvió el sacrificio? Amada mía Si nunca fuiste sincera Fue como la sombra inútil De una nube pasajera Yo que llegué con la tarde Si con la tarde Sin rocío y sin estrella Cantaré mis insabores Te contaré mi poema Y pintaré un horizonte Con mañana y acuarela Yo que llegué con la tarde Ay, con la tarde Sin rocío y sin estrella Cantaré mis insabores Te contaré mi poema Y pintaré un horizonte Con mañana y acuarela Indio me dice la gente Y para mí es un honor Soy además complaciente Popular y juguetón Me gusta vivir mi vida De acuerdo a la situación No tolero la injusticia Porque me causa dolor Debe ser porque en el cuerpo Solo tengo corazón Llevo sangre del cacique Aquel que no doblegó Aquel que perdió sus tierras Pero no se resignó Combatiendo hasta morir Con nobleza y con valor Con nobleza y con valor Alza la frente mujer No he venido a reprocharte Sabiendo que soy tu amigo No deberías molestarte No deberías molestarte Tanto amor y es para ti Vuelve y sonríe como antes Dime sin ninguna pena ¿Qué hago para olvidarte? Ya te perdí una vez Y es suficiente Nunca he llegado a culparte Fueron cosas del destino Que cruzó nuestros caminos Por simular un romance Cielo encantado Que me dio con tanto anhelo Su delicado contraste Y nos quisimos tú y yo Pero todo terminó Los dos fuimos incapaces Paseando una tarde hermosa Primaveral me detuve Y en camino Tiré la vista hacia el norte Con rumbo al norte Y me quedé sorprendido El cielo azul guanapense Y el perfil de su cariño Junto al fervor de su gente De blanco estaban vestidos Al mirar aquel romance No emití más que un suspiro Guanape y su lindo valle De amor me tienen cautivo Por fin logré conseguir Lo que tanto había soñado Un cariño limpio y puro Y un amor digno de amarlo Adiós triste soledad Adiós mis días amargos Adiós caminito real Donde moraba el guayabo La primavera del frondoso Araguané Luce más linda Coronando la montaña Y el ruiseñor Que ayer cantaba en mi cabaña Se fue feliz a contárselo al jagüe El tibio sol que escapó De los garzones Preñó al palmar de la tarde Con su hechizo Y maduró las flores del paraíso Al realizar sus sedientas pretensiones Tengo ganas de llorar Y aunque me sienta feliz No me puedo contener Será por la distancia que me aparta de mi ayer Brumas, alitra y recuerdos Esa es la vida en el mar Sin quererse detener O las bañolas vienen en un sueño de papel Allá se ve el horizonte Bajo un cielo de gaviotas Arcoiris de un querer Esa es mi tierra querida Donde está mi siempre viva La que me regaló el ser Venecia ¿Quién lo diría? Dios te cuide Patria mía Bello nombre de mujer Lo que hago es pensar en ti Siento un loco prenecí Que me muero por volver Viene diciembre Ya se acerca el 24 Los aguinaldos ya se dejan escuchar Cuántos colores luce la calle del barrio Cuántos encargos tendrá ya San Nicolás Yo le pedí un arcoiris de esperanza Y un cielo azul sin nubarrones de maldad Un paraíso donde el sol brille como antes Y entre nosotros que haya paz y libertad Ya se aproxima la noche buena Mi noche buena Ya está llegando con su ambiente parrandero Ya vamos a estar cantando En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella Hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres Cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella Hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres Cuide siempre tu esplendor Quince años Para contar las estrellas Quince años Para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo Que te toca dividir Quince años Que se aboldan a tu taller Quince años Para sentirte mujer Recibe de mi parte Quince besos Abrazados al cariño Que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores Para forjar su vergel Y que es lo que quieres Que vienes de nuevo a buscarme No entiendo el motivo Que te hace volver por aquí Tú sabes muy bien Que la rosa que yo cultivaba Tu olvido y el sol La mataron Allá en el jardín Tú no quisiste Regarla nunca Y ella se ha muerto triste De tanto sufrir Ni siquiera la mañana Con su caricia Quiso abonar su raíz Envuelto en melancolía Melancolía Preso de un hondo pesar Mi vida triste y vacía Ya no era vida Por no poderte encontrar Envuelto en melancolía Melancolía Preso de un hondo pesar Mi vida triste y vacía Ya no era vida Por no poderte encontrar Solo camino y caballo Son testigos de mi pena Porque me vieron llorar Y vieron que agonizaba Con una herida mortal Solo camino y caballo Son testigos de mi pena Porque me vieron llorar Y vieron que agonizaba Con una herida mortal Cuando estoy cerca de ti Cerca de ti Hecho a volar mis pesares Ya vencida la distancia Hay emoción que en el pecho No me cabe Cuando estoy cerca de ti Cerca de ti Hecho a volar mis pesares Ya vencida la distancia Hay emoción que en el pecho No me cabe Que en el pecho No me cabe Y hasta el mismo corazón Se va poniendo más grande Debe ser por lo febril De tus labios al besarme De tus labios al besarme Y así voy cortando flores Hasta que el tiempo me amarre Pero estando entre tus brazos Nada podrá maltratarme Caballero de la tarde entristecida Camina que te aguarda la distancia Tu amor será la fragancia De la rosa campesina El aliento de tu vida Y tesón de tu constancia Compañero de camino Y luna llena Sentinela de la más hermosa flor Tú conociste el amor Entre pétalos del sueño De la mañana eres dueño Y del tiempo todo un señor Caminito florecido Ay florecido Que vas del monte al corral Tú que conoces mi infancia Ayúdame a recordar Ayúdame a recordar Lo que pasó en aquel tiempo En aquel tiempo con tantos años atrás Muchacho aún en mi rancho Allá en mi rancho Sin edad pa' trabajar Yo por mi parte Yo por mi parte recuerdo Camino amigo Cositas en especial Amigo mío por ejemplo Los jagüeyes Tus caños y tus calcetas Y hasta el viejo morichal Donde con mis cuatro hermanos Mis cuatro hermanos De tarde me iba a bañar Para recibir la noche Bajo el calor de mis padres Y mi hogar La primera vez que fui a Santa Rosa de Agua Fue en una frail piragua y ma y nada por mí Sentí hallar preciso allí un lugar Pa' el corazón digno de conservación Donde soñar lo infinito Levantando un palapito Cerquita del malecón Quien pudiera devolver una página y la historia Y grabarse en la memoria Todo lo digno de ver El Santa Rosa de ayer Un orgullo del Zuliano Con sus bellos paraguanos Arraigados en la orilla Viendo lucero Y cabrilla de pescarnos con la mano Este pasaje quiero que lleve tu nombre Y no te asombre si lo escribo para ti Yo no le puedo prohibir al pensamiento Que huele tanto si él es quien vuela por mí Este pasaje quiero que lleve tu nombre Y no te asombre si lo escribo para ti Yo no le puedo prohibir al pensamiento Que huele tanto si él es quien vuela por mí Cómo evitarlo si estoy llamando sin saber cómo ni a quién Mi pobre vida se ha convertido en destén Y es más intenso desde que te conocí Cómo negarlo si aquí en el fondo me parezco tanto a ti Sé que te quiero también que voy a sufrir Y eso qué importa pues no te quiero perder Es tanta la sed que tengo La sed que tengo que siento el pecho oprimido ¿Por qué no me das tu amor? Tu amor tan tierno si es tan puro mi cariño Cada vez que veo la lluvia Me pongo triste y es que no hay nadie conmigo Quiereme que ya no aguanto Que ya no aguanto la soledad en que vivo Dame un beso, toma un beso Mírame que yo te miro Ábreme tu corazón, llévame siempre contigo Y en el portal de la dicha clava tu nombre y mi signo Desde que mi amor se fue Se marchitaron las flores en el rosal Ya no alegran mis mañanas Ni el arrendajo, ni el lorito, ni el trupial Tristemente me quedé perdido en la soledad Y mi pobre corazón no se cansa de esperar A un cariño que se ha ido para nunca regresar Cuando la noche tranquila se duerme Sobre el palmar me pongo a mirar la luna A flores del mastrantal rogando a Dios Que me quite la vida pa' descansar Soledad única y fiel compañera Dame un poco de valor Para enfrentar un dilema Que me nubla la razón Soledad única y fiel compañera Dame un poco de valor Para enfrentar un dilema Para enfrentar un dilema Que me nubla la razón Me siento débil cada vez que doy un paso Mi propia sombra siempre me grita que no Y pasan las semanas y los meses Esperando que regrese la paz a mi corazón Me siento débil cada vez que doy un paso Mi propia sombra siempre me grita que no Y pasan las semanas y los meses Esperando que regrese la paz a mi corazón Por una cumaraleña Cumaraleña voy a cruzar la sabana Traspasaré la frontera Si la frontera ríos esteros y cañadas Quiero darte mis cantares con rocio de la mañana Y entregarte lo más puro del alma venezolana Tu llanura y mi llanura Ni siquiera están marcadas Y al amor no lo dividen ni fronteras ni palabras Mi amigo el camino me regaló con ternura La frescura de un ambiente natural Un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal Un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal Mi amigo el camino también me dio su consuelo Y me dijo que nunca fuera a llorar El bien sabe que la vida está llena de sorpresas Para existir los colores Para existir los colores Para existir los colores En el infinito Cayó el cristal de un amor Cantó y voló el pajarito A donde iría solitario La tarde que con su pena se perdió en el infinito Solo se quedó Solo se quedó el nidal Y el árbol todo resecó Añoranzas de un cariño Y el calor de algunos besos Besos que fueron sinceros Pero que otros traicioneros quemaron todo su aliento Es tan grande mi pasión Pasión por ti que presiento estar enfermo Te miro al estar despierto Te sueño cuando me duermo Es tan grande mi pasión Pasión por ti que presiento estar enfermo Te miro al estar despierto Te sueño cuando me duermo Y tú que cuando estás me aturdes con tu presencia Y yo que al no mirarte me muero de la impaciencia Es el duende seductor De tu hermosura que me incita y me acerencia Eres una tersa flor Cariño mío la de insinuante pureza Que color un contraste de primor Arcoiris, viento, ilusto, vogal, magia y canción Oso azul de peregrino mirar Remolinos de cristal donde bebe una pasión Que color un contraste de primor Arcoiris, viento, ilusto, vogal, magia y canción Pozo azul de peregrino mirar Remolinos de cristal donde bebe una pasión Yo amo al sol que despierta en la ribera Y al relámpago incesante de la noche Yo soy de aquí amazonense como el río Un trono vegetal tengo en el bosque Amo a la brisa que peina las montañas Mi musa está preñada de emoción Inmenso paraíso de la selva Puerto Ayacucho te regalo el corazón Las compuertas de mi pecho Si de mi pecho se abrieron un día de invierno Se perdió el araguané La pica y hasta el jaguay Aquel jaguay donde brillaba el lucero Las compuertas de mi pecho Si de mi pecho se abrieron un día de invierno Se perdió el araguané La pica y hasta el jaguay Aquel jaguay donde brillaba el lucero Capana paró rinconcito de añoranza La luna de tu esperanza ha perdido su fulgor Ya no se siente la canción arrulladora Se marchó la gran señora que te daba inspiración Una tarde moribunda Los tubarrones del tiempo frenaron su corazón Antonia Volcán se fue la sabana Y el garcero fueron presos del dolor Quiero gritar de alegría Pero me falta un motivo Zulianita encantadora Dame el sí de tu cariño Te llevaré a pasear por mi llanura Mi bella reina sobre mi potro amarillo Te cantaré las canciones que me pidas Y en la laguna quiero bañarme contigo Solo lirios en tu pelo Paraulatas y tupiales adornarán nuestro idilio Basta con tenerte cerca Zulianita de mi amor Para sentirme tranquilo Pueblo mío con tu permiso Voy a cantar unos versos Que me enseñó el horizonte Siendo yo un niño de pecho Hace ya unos cuantos años Pero lo llevo muy dentro Porque el que adora su tierra Lo hace desde el nacimiento El verde palmarital Me dio confianza y talento Fue el motivo más hermoso Que me abrió el entendimiento Ríos, esteros y sabanas Me hicieron y lo agradezco Por haberme convertido En un llanero completo El gran amor por mi tierra Me hizo sentir inquieto Y despertó para mí El más hondo sentimiento Me ayudó a mirar mi patria Prodigio del universo Y me puso de regalo Un corazón en el pecho Habrá en el campo Perfume Habrá música en el viento Volverán las cabañuelas Para controlar el tiempo Tendremos un nuevo sol Que ilumine el firmamento Una luna y un poeta Que escriba con fundamento Y no se te ocurra otra vez Volar por donde yo vuelo Porque soportar no puedo De tu inundicia cochina Que da tu mal predilecto Tú devoras a los muertos Con tu avara golosina Con tu avara golosina Basta de injuria y desprecio Que ya mi turno ha llegado Viendo que me has maltratado Hablando claro y bien recio Comprendí que eres un necio Por lo que me has criticado Son Madonas que me ha dado La madre naturaleza Mi vida dura cien años Reza la ley natural Recorro el mundo global Y a nadie le hago daño Mi descendencia es de antaño Dista de la fundación Del mundo y su formación Sin una mancha afrentosa Cumpliendo una ley honrosa De triste y sucia misión Y tú que eres de aluminio Eres un gran criminal No te cansas de matar A hombres, mujeres y niños Y llevas al exterminio A millares de inocentes Que van engañosamente A exponer la vida en ti Hacen una muerte así Quemados horriblemente Tanto en el mar como en tierra Tú ejercitas la maldad Destruyes la humanidad En la paz y en la guerra Y yo con mi facultad Viajo solo y cuando quiero No me detiene mi vuelo Ni lluvia ni tempestad Con mi propia voluntad Recorro mi patria entera Me poso donde yo quiera Lo que a ti te es imposible Terminó así la cuestión Por lógica razonable Lo que entablan en el aire Un zamuro y un avión Ejemplo Que la razón hermana Del género humano Cuando un faltón ciudadano Conociendo sus defectos Maltrata a un hombre perfecto Gentil, caballero y sano Vivo con mi canto Lo que yo aprendí en la escuela Malvera de Venezuela Porque yo te quiero tanto Son las fieles barriperas De la ronda del ratón Soy hermano de la espuma De las clasas de las rosas Soy hermano de la espuma Soy hermano de la espuma De las clasas de las rosas Y del sol Y del sol Me arrulló la diva Me arrulló la divana De la pieza en el balcán Y por eso tengo el arma Como el arma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, del cristal, del cristal Amor, lloro, canto, sueño, un cabello de pasión, un cabello de pasión Amor, lloro, canto, sueño, un cabello de pasión, un cabello de pasión